Un nuevo día, el mejor programa, definitivamente, feliz de estar aquí. Oye, mi querido Francisco, fíjate que estábamos platicando de las clases virtuales. Es difícil, ha sido todo un reto para los niños. Imagínense ahora estar en un país extranjero sin acceso a una computadora o al Internet. Pues esto es lo que lamentablemente han tenido que enfrentar varios niños migrantes que se encuentran varados en la frontera de Estados Unidos. ¿Qué te parece si, para que nos cuente, qué es lo que está pasando con estos pequeños, pasamos con Mario Perea. Muy buenos días, Mario, adelante. Mario. Gracias, muy buenos días. Así es, la crisis de la pandemia del COVID-19 ha sido un duro golpe, tanto económico como psicológico para muchos de nosotros. Pero hay algunas personas que han decidido dejar sus problemas a un lado para ayudar a los más vulnerables. Aquí la historia. A simple vista parece una escuela como cualquier otra, pero en realidad se trata de un plantel muy especial. Aquí los estudiantes son niños migrantes que enfrentan una realidad muy compleja. Yo me gusta leer. Y los profesores son mucho más que maestros. El niño lo único que necesita es que lo quieras, que confíes en él, que le dejes de comer y que lo hagan reír. Y si lo haces reír, aprenden así. Es la escuela para niños migrantes de Tijuana, donde estos pequeñitos logran continuar sus estudios, pero además un sitio acogedor donde reciben educación, apoyo y un sentido de pertenencia. Esto fue por la necesidad tan grande que había tantísimos niños de primaria menor que no tenían dónde estudiar tampoco. La educación para cualquier niño es esencial y para estos más, porque muchos de ellos han vivido años en que pasaban de un país a otro en que no tenían la oportunidad de educación. Los alumnos son en su mayoría migrantes centroamericanos, mexicanos y algunos originarios de Haití. Niños que han sufrido en carne propia la dolorosa experiencia de abandonar su tierra, sus costumbres y su gente sin siquiera comprender el motivo. Caminaron poco a poco, subieron toda la frontera, cruzaron todo Centroamérica, entraron a Chiapas, se fueron metiendo poco a poco hasta que llegaron aquí. ¿Sabes la cantidad de caminar que es eso? Cuatro, ocho, doce, doce, otra vez. Aida Solís es una educadora profesional con técnicas avanzadas de pedagogía. Actualmente tiene 28 estudiantes. Estos educadores aseguran que la docencia es su pasión y el método de enseñanza que utiliza va mucho más allá del lenguaje. El conocimiento es a través de canciones, es a través de juegos. Estos niños necesitan tanto amor, tú no tienes idea de lo que es necesitar amor. Es una bendición también tenerlos en este lugar y que nos han brindado su apoyo. Ellos tienen una ilusión de estudiar, tienen una ilusión de que van a ser grandes personas. Estos educadores basan su labor en la sensibilidad y el amor por los niños y con su gran vocación tratan de recrear las condiciones de sus lugares de origen para hacerlos sentir como en familia. Hacer una recreación de cómo comían en casa o cómo podrían comer en casa nuevamente. En una mesa, con cubiertos, con platos, cosas que no tienen en el albergue. Y como lo dice Lindsay, todos podemos ayudar en esta causa que podría cambiarle la vida a muchos niños. Para los profesores, lo más gratificante es ver los avances académicos y las sonrisas de sus alumnos y para estos niños, aún sin saberlo, el contar con una educación que será algo invaluable para su futuro. Cuando esté grande, yo quiero ser doctora para que todos los que estén enfermos, curarlos. Al igual que Neidy, hay cientos de niños que están más cerca de alcanzar sus sueños gracias a organizaciones como esta. Y si nosotros podemos aportar nuestro granito de arena, seguramente haremos la diferencia. Con esa hora, desde la ciudad de Los Ángeles, continuamos con más de un nuevo día. Mario, muchísimas gracias. Gracias y felicitaciones a todo el equipo de Los Ángeles por esa historia que creo que nos ha llegado a todos al corazón. Para más información de cómo poder ayudar, ustedes pueden visitar el perfil de Facebook del Instituto Pedagógico de Los Ángeles. Realmente emotiva. Y bueno, pues importante felicitar a los maestros, ¿no? A esa gente con vocación para ayudar a los niños. Gracias.